Es muy líquido, ¿eh? Pensaba que sería más rollo chocolate, tío. Sí, más rollo como... Eso lo que es es un poco timo, ¿no? Porque esto creo que lo hace la máquina de Nespresso que tengo para desayunar. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Chat, bienvenidos. He comprado una sim virtual, ¿vale? Tengo el drowming activado con el móvil. No debería fallar, pero bueno, ya sabéis que a veces el IRL... ¡One yard! Joder, ya empezamos, ¿eh? ¿Sabéis lo bueno de este IRL? Es que nadie me conoce en la calle. ¡Soy un loco! ¡Frank de la Junda! Hay previsión de tiempo de mierda. En teoría a las 3 empieza a llover un poco más, pero si está lloviendo así, no pasa nada. ¡A que no, Carlos! ¡A que no, 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 no! ¡No pasa nada! ¡Empezamos! ¡Empezamos este todo viaje ya! ¡Vamos ahí, hostia! Chavales, nos estáis que ir diciendo también cosillas que podemos hacer por Suiza, porque no tenemos ni idea de dónde ir. Solo tenemos apuntado que queremos ir a ver una chocolatería o chocolatería o como se llame, para probar chocolate. Estamos en la calle principal, estamos en Ginebra. Y la calle se llama Bel Air. Y esta noche nos vamos a ver una Ginebra con cola. Nahuel llega a las 3 y a las 4 y media tenemos grabación del Tito Carlos, que ya hemos grabado esta mañana, a las 10 nos han venido a buscar. Bueno, va, chavales, empezamos a movernos. ¡Adiós! Nah, nah, un loco, un loco suelto por la city. Es que aquí como estamos locos, locos, locos. Simplemente felices de que va a ser un irren en que no nos vamos a molestar. Ni un niño, eh, pero ni uno. Estoy en el centro, si aquí no se cae, no se va a caer. Porque aquí es donde están todas las tiendas y esto es la calle principal. ¿A que sí? Hasta me metan un puñetazo. Bueno, solo he de deciros que ayer cenamos dos pizzas y adivinad el precio. Dos pizzas y nada más, o sea, el agua era del grifo y ya está. ¿Cuánto creéis que costó la cenita? Así es, 50 euros dos pizzas de mierda. Están buenas, te digo. Sí, están buenas, echas ahí al momento. Bien. ¿Dos y...? ¿Sí? ¡Oh! Ah, no, no. Ah, no, ¿y tú? ¿Puedo ir a ir? Sí, sí. Hola, amigo, ¿no? ¿Habras español? Sí. Sí, puedes. Está un poco asustado, da igual, da igual, no te preocupes. Bueno, Carlos, ¿qué? ¿Vamos ya para allá o no? A ver, a ver, a ver. Buah, este Daytona es precioso, ¿eh? ¡Joder! ¡Mola! Ahora hay que gestionar unos guantes, ¿eh? ¿Vamos a poner los guantes primero? Sí, 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 sí. ¿H&M? Bueno, nos la jugamos. Primera entrada, a ver si hay cobertura ahí dentro. Mira el Plex. Lande Plex, me ha encantado tu serie con Frank de la Junta. A ver cómo preguntamos aquí, ¿cuántas son? Eh... A la chica... A la chica... Gloves, gloves. Con el acento británico. Excuse me, do you have gloves? Gloves? Gloves for the hands. No, no. No? No, 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 it's finished. ¿Y do you know where we can find? No? No. No, no, no. Gloves, bon journey. Vale, gracias. Gemma Bell Bárbara. Es que aquí es alucinante la cantidad de idiomas que hablan, tío. O sea, hablan de todo. Hablan... Si quieren hablar español, de Bilbao. Nos hemos encontrado a dos personales. A dos de Bilbao ya. Francés, alemán, inglés... Bueno, no les mola mucho hablar inglés. Chocotería de ginebra en español. Es que verdadero, un vasillo de chocolatillo caliente. Caliente, ¿a que sí? ¿Lo pillamos aquí? Pero aquí no hablan, ¿eh? Todo esto de chocolate caliente. A ver, mira. Ah, vale, va. Vamos. Vamos a ver la cover, la cover, tío. Excuse me. The cover tour is here. The cover tour is good. Hostia, carlo, esto te gusta a ti, ¿eh? Me recuerda el video de Grefg de... No, a ver a Nahuel. A ver a Nahuel, ¿eh? Ahora hablamos un poco de la sorpresilla Nahuel, chavales. Oh, este me encanta, el turrón de vómito. Está buenísimo. Con sus grumitos. Chocolate. Chu, please. Chu. Está con los chocolates que valdrán 35 euros. Solamente. ¿En ellos? Está lo mismo, es 1-0-2. No, no cambia mucho, tío. ¿Qué es? ¿En el topside? ¿En el topside? En el topside, sí. Apple Pay. ¿En el topside? ¿En el topside? ¿En el topside? En el topside. ¿En el topside? Aquí, como buenos compañeros. Vale, la ciudad cara.com. Chavales, si hay alguien que ha estado en Ginebra y nos pueda recomendar sitios a donde podamos ir. Pensad, chavales, que hay cuatro tonterías por ver. Hay una. Pues que, vamos y ya estamos. Sí. Hay una fuente muy guapa que es la que todo el mundo le dice que es obligatorio ver. Hay un lago que nos han dicho. Y para comer, no sé qué vamos a comer. Uh, qué suizo. Fondú. Vamos a poner contexto. Bueno, estar dos días en Suiza. Nahuel va a llegar en dos horas y media. Mira, te traen para el chocolate un poco más de chocolate. Bueno, chavales, y tenemos un regalito para Nahuel que nos lo hemos dejado en el studio porque hemos ido esta mañana a grabar para Pay Calitos. Lo voy a comer y voy a estornudar porque siempre que me como chocolate, estornudo. Ojalá. Bueno, por cierto, chavales, hemos venido aquí, aparte de por Nahuel, porque Calitos tiene que grabar un par de vídeos, ¿vale? A las cuatro y media, apúntenlo, a las cuatro y media vamos a grabar a un zorrao, ¿vale? Básicamente un rich kid de Suiza. O sea, unos chavales que, bueno, nos contactó un colega suyo que es seguidor, que es de Barcelona, ha estudiado en la universidad en la que estudié yo para cagarse. Y su colega también ha estudiado en la uni, pero quiere dejarla para ser youtuber porque tiene muchas cosas de coleccionismo, ¿vale? Muy caras. Esta mañana hemos grabado una zapatilla que vale 300.000 euros. Una zapatilla, ¿puedo enseñar un selfie? Sí. 300k en StockX, podéis buscarla. Que es Nike por Louis Vuitton, ¿cuál? La versión subasta. Vamos a puntuar el chocolate. Hostia, es muy líquido, ¿eh? Pensaba que sería más rollo chocolate, tío. Sí, más rollo como... Solo que es un puto timo, ¿no? Porque esto creo que lo hace la máquina de Nespresso que tengo para desayunar. Yo me pegaba eso un poquito como el San Ginés, San Ginés. Sí, yo me lo imaginaba como de las que te dan set después de bebértela. ¡Buah! De la densidad que tienes. ¡Qué joder! Se te queda el cuerpo. ¡Let's go! Fíjalo, como lo sabía yo. ¿Dónde? Aquí hay animales blancos de esos... ¿Halcones? No, como los de la playa. ¿Gaviotas? Sí. Agárame las pelotas. Joder, coño, bro. Ya, esto es la broma, ya. ¿Habéis en una foto? Sí, por favor. No se corta ni un pelo, Carlos. Oye, este chocolate es de los peores que he probado en tiempo, ¿eh? A mí no me parece malo, ¿eh? Me voy a cagar abajo. Abre la puerta esa, que meto un triple. Abre, 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 abre. Abre, abre, Charles. ¡Bum! Hacia la más limpia de Europa. Oye, este puente me gusta, ¿eh, tío? Poco se habla de lo limpia que está el agua, bro. Si alguien regala mil subs, me subo aquí y hago un portal para atrás y me tiro al agua, chavales. Y se acaba el directo porque pillaría una hipotermia. ¿Por 5.000 tú saltas aquí de mortal? No, no. Yo tampoco, la verdad. O sea, no los regaléis. Bueno, regaladlos, pero no voy a saltar. Fijaos lo limpia que está el agua es para cagarse, ¿eh? Mira, Andorra. Andorra, Bilbao, la Cruz Roja. Oye, es la fuente esa, ¿no? Carlos, mira, tu madre, cuando le hablo con el WhatsApp. Es broma, Ana, es broma. Ya verás, ya verás. No puedo te vea. Hostia, vaya cisne, bro. Ven aquí, hijo de p... ¿A qué te has pensado? Efectivamente, Frank, cuesta cuando una vez tú le vacila un poco. Te voy a reventar a hostias. Ven para acá. No escapes, cabrón. Venga. Efecto bokeh. ¿Bajamos ahí a su lugar? Sí. Pero, Carlos, me encanta. Me encanta esto. Yo solo quiero acariciarlo. Ven aquí, que te acaricio. Ven. Ven. Ven, si te has dado a Louis Beck, ven. Ven, ven. Me asusta a ello, ¿eh? Cógelo, cógelo. Qué grande, ¿eh? Solo quiero tocarle el culo un poco. Ya está, que era broma, coño. Cabrón. Suscríbete con Prime. Suscríbete con el Twitch Prime. ¿Qué haces? Retrasado, que no pasas por ahí. Tira, mira, ve por aquí. Da la vuelta. Mono, tira para allá. Tira. No, que no pasas. Tira para allá. Tira para allá, va. Carlos, ayúdale. Para allá, para allá. Vamos a guiarle, vamos a guiarle. Tira, coño. Va a ser un momento de mal rato, pero ahora te vas con tus amigos. Carlos, ciérrale por la izquierda. Ciérrale, ciérrale. Yo y yo, yo. Ciérrale, muy bien. Abajo, va. Abajo. Ahí está. Ahora ha pillado la rampa. Muy bien, coño. Ahí está. Ole, libre. Así baja Jorge. Oye, vas abajo ahí con dos cojones, ¿eh? Vamos, Carlos. Vas abajo. Estoy viviendo la mejor experiencia de mi vida, ¿eh? Mira, los tres pringados que no están viendo en directo. Aquí estáis. A ver, fotón. Chavales, poneos. Nil, si ellas están en el agua, tú también puedes. Lo sabía. Solo... Sabía que es español sin ver. Por la skin. Sí, skin españoles. ¿Qué pasa, crack? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, encantado. ¿Sois de aquí o estáis de viaje? Estamos de viaje. ¿Habéis ya expulsado por aquí? Sí. Ahí viste a los patos, ¿no? Los cabronazos. Estuviste a la hostia, ¿no? Los patos, ¿no? ¿Te llamaba a la hostia? Estuviste a hostia, ¿sabes? Ah, sí, le pegué un puñadoso a uno. A ver, vamos a buscar referencias. ¿Este quién es? Este, mira. ¿Este quién es? Ese es Giorgio, pero no sé las VR de PlayStation. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Voy a buscar a alguno más. Voy a buscar a... Vale, lo tengo, Carlos. No, espera, ¿eh? Yo diría que ese es Werlyb. Cuando ve a una chica que tiene los rasgos morenos. Sí. Con ojos verdes e incluso azules. Pero gracia. Muy bien. Y tengo el último, Carlos, que es ese de ahí. Yo diría que ese es un poquillo Dumas. Sí. Cuando ve chocolate jungle. Sí. En la neverilla. Bro, 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 bro. Por la calle, por la calle. Una cosa, ¿me compré un coche teledirigido? No, pero para llevarlo por la calle. Pero, pero una cosa, ¿me compré un coche teledirigido ahora mismo? Es donde gasto. Yo, yo, yo. Tú. Tú.